En el cual Moncloa habla directamente que da por amortizado a Puigdemont. Dice que se ha pegado un tiro en el pie tras las declaraciones que en su momento hizo que si no era elegido presidente se retiraba de la política. Bueno, ¿usted cree que el señor Puigdemont se ha dado un tiro en el pie a anunciar que si no es presidente de la Generalidad se retira de la política y que Moncloa le da por amortizado? Yo he escuchado las declaraciones del señor Puigdemont y lo que dice es que haber sido presidente de la Generalitat es tan importante que por eso le dan un estatus y yo le digo para nuestros televidentes que les dan un despacho, una secretaria, un chofer, un coche, un sueldo y que verdaderamente a mí eso me parece una vergüenza. En este momento se lo están dando a ocho expresidentes de la Generalitat, empezando por Pujol. Aquí en Madrid los expresidentes no tenemos nada, absolutamente nada. Pero vamos, ni un despacho, ni una secretaria, ni un asesor, ni nada de nada. Y por lo tanto, pues lo que ha dicho este señor es que él puede muy bien seguir haciendo política con los medios que le concede la Generalitat de Cataluña. Eso es lo que ha dicho, ¿no? Que vaya a dejar la política, porque yo le he oído hablar ayer.